Walter Arevalo, titular del SOEN El viernes, ¿qué peticiones han llevado a la CGT? ¿Por qué fue el retiro de ustedes, digamos así, antes de que culminaran? Nosotros pudimos reclamar lo que estaba pasando en la CGT Se le dijo lo que estaba pasando Pero no hubo una contestación, no hubo media culpa Y así que por eso nosotros nos retiramos del plenario Porque no tiene sentido, si uno no tiene la capacidad para decir que tiene algo de responsabilidad No sirve de nada seguir en un plenario Y ahí escuchamos otra gente que decía que hay que defender la institución Defender la institución también es saber hacer un paso cortado Y hay una realidad Nunca se convocó a nadie Y ahora cuando se estaba para hablar del problema institucional del CGT Fueron todos los secretarios Incluso un secretario que también hablaba de no tirar los viejos por la ventana Acá no se trata de tirar los viejos por la ventana Pero él como parte del consejo directivo del CGT ni lo sabía Así que él sintetiza todo lo que nosotros veníamos planteando Lo que está pasando en el CGT Ahora, ¿el grupo de gremios jóvenes está en condiciones, digamos, de esperar hasta las elecciones? ¿O prefieren que antes se llame a elecciones en el CGT? Y lo más correcto sería que antes Pero bueno, es como nosotros decimos No nos hacemos ni más chicos ni más pobres tampoco el CGT Si no tuvo una elecciones en 10 años Que lo tenga 10 años más No hace nada Pero acá hay un grupo de dirigentes Jóvenes, más grandes Con experiencias, sin experiencias Que tienen ganas de trabajar Eso es lo que nosotros buscamos Gente con ganas de trabajar Y gente con ganas de luchar por los trabajadores En toda la Argentina, bueno, hay un CGT paralelo ¿Ustedes están en condiciones de proponer una entidad nueva a Madrid? Sí, nosotros tenemos Estamos en esta reunión en casi 16 gremios Que piensan exactamente igual Y fuimos respetuosos, fuimos en plenario, escuchamos Pero no, por lo menos a mí, hablo en los personales No voy a hablar por los demás gremios Porque no me dieron esa autoridad Pero en lo personal Yo creo que tienen que hacer un paso al costado Y que sí podemos conformar una CGT Que realmente luche Gracias Walter No, gracias a usted